Hola, mi nombre es Dr. Luis Enrique Ibarra Morales de la Universidad Estatal de Sonora ha escrito la carrera de Administración de Empresas. Te invito a que explores las opciones que tiene la UES para ti. El registro de aspirantes inicia el 28 de febrero y termina este 6 de mayo. La UES es para mí. ¿Y tú? ¿Ya te registraste? UES, la fuerza del saber, estimulará mi espíritu.